Sí, por supuesto, yo estoy feliz, digamos, ¿no es cierto? Muy contenta está la gente. Lo que pasa es que es una lucha de casi cinco años, ¿no es cierto? Cuando el hospital vuelve a la órbita de la provincia, absorben el personal, pero como contratado. De todo el personal que estaba en el hospital, había diez personas que eran de planta permanente cuando el hospital pasa a la municipalidad. Continúan siendo de planta permanente en la municipalidad, pero cuando reingresan a la provincia lo hacen como contratado. Entonces era la lucha que teníamos, o sea, desde ese momento que a mí la gente me manifestó eso, el gremio comenzó a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, yo después regreso al hospital por X motivo, en este momento no es el caso mío para comentar, pero de todas formas era una deuda que yo tenía con ellos. La mayoría de la gente, trabajé con ellos antes. El resto de la gente la conozco, la conozco porque es de Huinka, y creo que el gremio les debía eso, ¿no es cierto? De mi parte estoy feliz y la gente muy, muy contenta. En total son 26 las personas que han pasado a planta permanente. ¿Ha quedado alguno fuera por algún tema administrativo? Sí, 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 hay cinco personas que, bueno, por supuesto ya el gremio viene trabajando a eso, la dirección del hospital también, con quien el director yo he trabajado muy bien desde el momento en que yo llego al hospital nuevamente, casi prácticamente juntos, porque él en el mes de febrero del año pasado, el primero de febrero se hizo cargo y yo el 23 de febrero, pero, bueno, hemos trabajado con eso y, bueno, tratando, ¿no es cierto?, de que la gente esté bien, de que recupere su situación de revista, de que esté tranquila, ¿no es cierto? Y, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esa otra gente, vamos a tratar de... ¡Seguiremos la lucha!